Se ratifica la confianza en el modelo de asociación público-privada para fortalecer el desarrollo portuario nacional. Proinversión y la Autoridad Portuaria Nacional suscribieron un convenio para realizar un estudio de demanda de carga y naves en la región sur del Perú, que determinará la construcción o modernización de terminales portuarios en esta zona del país. El convenio de colaboración interinstitucional está orientado al cierre de brechas en infraestructura portuaria, fortalecer los servicios logísticos e impulsar el desarrollo y crecimiento económico del país. Este convenio es de suma importancia para el futuro desarrollo portuario del país porque permite conocer de la manera más clara posible las posibilidades de la zona sur de nuestro país, específicamente entre Matarán y la frontera sur en cuanto al desarrollo portuario. Luego de los estudios, se evaluaría la conveniencia de desarrollar nuevos proyectos portuarios a nivel nacional mediante el mecanismo de asociación público-privada APP. En el sur hay importantes proyectos, uno de ellos Matarán y otro con un excelente potencial que es el puerto de Corío, ahora llamado Puerto de las Américas. La investigación de la demanda nacional e internacional es muy trascendente para determinar el crecimiento del desarrollo portuario. Ahí está la importancia en especial para estos nuevos proyectos como este puerto de las Américas principalmente. Participaron en la suscripción del convenio al directorio ejecutivo de Proinversión José Salardi, el presidente del directorio de la APN Juan Carlos Paz y el gobernador regional de Arequipa Roel Sánchez. A la fecha, Perú tiene concesionados ocho puertos mediante asociación público-privada con una inversión ejecutada de 2.138 millones de dólares y un compromiso de inversión de 3.447 millones de dólares según reporte estadístico a mayo de este año gobierno del Ocitrán. Ponle ponche y ganamos todos Perú. Gobierno del Perú.